Son las esculturas de Eduardo Chillida que forman parte de la exposición que con motivo del año de su centenario se exhibe en Andrés. Una muestra inédita con 15 obras, de las cuales 7 son esculturas en yeso, alabastro o hierro. Lo que intentamos hacer es un recorrido un poco por toda la trayectoria artística de Eduardo, desde sus primeras obras a finales de los años 40, donde utiliza evidentemente el yeso, el hierro, con esa formación en París que estudia a los grandes. Obras que reflejan la inspiración del artista de los Tierra, la naturaleza y sus leyes, y la eliminación de las fronteras. Chillida decía que el horizonte era nuestra patria común. Esta exposición viene un poco también a seguir consolidando ese papel en el que Avilés queremos seguir continuando trabajando, que es de que la cultura sea un atractivo importante para que nos visiten. Creo que estamos estableciendo unas grandísimas conexiones para poder convertir y seguir manteniendo a Avilés dentro de ese circuito artístico asturiano de especial relevancia. Una exposición gratuita que puede visitarse hasta marzo la Casa de la Cultura de Avilés, que recorre la trayectoria vital de un artista que el próximo 10 de enero cumpliría 100 años.